¡Suscríbete al canal! ¿Estás ocupado? ¿Qué hay para hacer o qué? Y sí, mostramos los carros que tenemos abajo, que la gente los conozca. A ver, caminen. Vamos a ver qué carritos hay. Vamos a que conozcan, esto así como los bloggers de los Juminists. Entonces, aquí, no sé si ya conocen nuestro consecinario, somos Escudería Navarro. Esta es una pequeña recepción, está Rodri, ejecutivo comercial. Está Julio, nuestra área contable. Está Fede, mercadeo. Bien, a lo blogger. Vamos para abajo. Entonces, nosotros, ¿a qué nos dedicamos? Nosotros somos un concesionario de compra y venta de carros de alta gama. ¿Por qué Escudería Navarro? Porque una escudería es un equipo, una familia, que se junta alrededor de los motores, de los carros, para correrlos, para disfrutarlos y, sobre todo, para pasarla bien, para ser felices. Entonces, este es un lugar en donde nos reunimos todos para pasarla bien chévere y con lo que más nos gusta, los carros. Entonces, en este lado, tenemos normalmente nuestros supercarros, nuestros deportivos. Y al fondo, normalmente en la parte derecha, tenemos también varios deportivos y vamos a mostrarlos, pues, todos hoy. Aquí, aquí en el centro, tenemos nuestro primer carro, que es un GTR 2015. Está espectacular. Esto es un carro de 390 millones de pesos. Esto es un R8 2013. Este me gustaría que lo vieras. Es muy especial, porque este viene con los, con los kits de fibra de carbono. Este carro ya lo tuvimos en una época y se vendió. Ahora nos llegó de nuevo y está de venta de nuevo. Échate para atrás para que veas cómo. Es espectacular. Viene con fibra de carbono por dentro. Coinería, vino tinto. Es súper, súper lindo. Vamos a ver el resto. Tenemos por aquí el GTR, que ya se los conté. Este carro es un carro muy especial. Es un Porsche 718 GT4. ¿Por qué es tan especial? Porque es la versión más deportiva del 718. A Colombia solamente llegaron dos modelos 2020. Uno blanco y este plateado. El blanco también lo tuvimos aquí en Escudería. Ya se vendió. En el momento está en Bucaramanga, ciudad bonita de donde soy. Y este, esa es la segunda unidad que está más configurada. Con fibra de carbono por dentro. Y tiene, es usado, tiene 130 kilómetros. Míralo por dentro. Muéstraselos por dentro. Es espectacular. ¿Es una anotación o fe? Aquí está para uno en realidad disfrutarse el tema. Al lado del GT4, tenemos un BMW M4 2015. También con fibra de carbono. Paquete de fibra de carbono exterior. En los laterales, en la parte trasera. Este carro es muy, muy chévere. ¿Por qué? Porque tiene todo el sistema de escape a Krapovic. Entonces suena una delicia cuando uno lo va a prender. Los retrovisores en fibra de carbono. Muestralo por dentro. Tiene aquí fibra de carbono también por dentro. Y como suena es lo más rico. Y vamos entonces con más deportivos. Esto es un carro de 240 millones de pesos. El GT4 es de 640 millones de pesos. 390 millones de pesos. 350 millones de pesos. Y aquí tenemos una joya que es un Boxster 2005. En estado de colección, 115 millones de pesos. O sea, en realidad una persona que quiera tener un deportivo. Con un buen presupuesto se puede ajustar y comprarse un convertible. Tenemos este Z4. Y uno de mis favoritos es este C63S. Que no es lo mismo. Este C63 tiene detalles en fibra de carbono. Y para los que no sabían, este es el V8 Biturbo. Que significa que sea V8 Biturbo. No se si conocen el GTS. Que es el de la trompa largota. Tienen el mismo motor. Vamos a prenderlo para que lo escuchen. Es un burbujeo muy chévere, muy conciso. Un vehículo que se maneja dinámicamente. Que cuando se pone en race, quita controles de tracción. Y uno pisa el acelerador y sale de pulo. Entonces, es una delicia. Volante deportivo. Techo panorámico. Asientos tipo race. Sigamos. Sigamos. Sigamos que los fierros no se acaban aquí en escuderías. Si quieres. A mi me gustaría que todos vieran el panorama que tenemos. Osea, miran los carros que están. Y lo bien que están. Este es un Audi A3. Muy especial. También un deportivo. Es el line alerones en fibra de carbono. 80 millones de pesos. Entonces, que dice que no se compre un carro deportivo porque no tiene. Es porque pronto no le gustan tanto. Pero uno se puede comprar un carro deportivo. Sin tanto presupuesto. Para los que si tienen bastante presupuesto. Este es un 650. Uno de los pocos V8 de BMW. Y aparte cabrio. Fue una importación directa que se hizo en el 2017. Con todos sus papeles en regla. Y este es el V8. Este es un 650 cabrio. Que le diferencia sus rines. Que son los M. Su interior. Que tiene el tablero digital. Display digital. Los acabados en madera. Espérate y verás. Lo abro para que lo vean. Esto es un sedán. Hecho convertible. Escuchen el V8 de BMW. ¿Qué tal? Es una delicia. Y aparte de la deportividad. Acabados de madera. Paquete de M. Sonido V8 de Luxem. Ah no. Es Harman Kardon. El techo. Es suave. De lona. Y pues. Es un gran turismo. Podría decirse. ¿Cierto? Es como un gran turismo. En donde uno puede sacarlo. Por ejemplo. Bogotá, Medellín. Descapotarlo. O bajar a Medellín. Delicioso. Una locura. Y de los pocos que hay en Colombia. Yo no se decía. Si habrán. Más de tres o cuatro en Colombia. No. No creo. Bueno. ¿Qué tenemos acá? Porsche Jet S. Híbrida. 2018. Platinum Edition. ¿Eso qué significa? Que es una versión. Que es capaz de andar. En modo eléctrico. Hasta 30 y pico kilómetros. ¿Sí? Como 35 kilómetros. Solo en modo eléctrico. Cuando está cargada. Y tiene su motor 3000 V6 turbo cargado. Es hermosa. Es elegante. Es una camioneta. De 340 millones de pesos. 370 millones de pesos. El 650. Esta me gustaría. Esta me gustaría que la vieran por dentro. Tiene los detalles en verde. Por ser híbrida. Sus calipers también en verde. Cayenne S. En verde. Por ser híbrida. Como es el paquete Platinum. Entonces. Techo panorámico. Asientos en Alcántara. Los de regímenes deportivos. Tiene Apple Car Play. No tiene piquiplaca. Que vea en día. En Bogotá. Pues es una cosa muy importante. Tenemos este Jaguar XF. Que tiene 15 mil kilómetros. Poco uso. Poco uso. Poco uso. Todavía tiene incluido el mantenimiento en Jaguar. Es hermoso. Y aquí tenemos una comparación de dos generaciones muy interesantes. Esta es una X5M. Que tiene un motor. Una locura. Este es el 4400. ¿Verdad Fe? Sí. 4400 de BMW. Y en cambio esta es la 35i. Que es la 3 litros normal. El cambio de caballaje es impresionante. También el modo de manejo. Cómo se siente. Los detalles. Los acabados. Este es un monstruo. Para los que quieren saber. 310 millones de pesos. La BMW X5M. Y la 35i. Que es la normal. 150 millones de pesos. Por ese lado tenemos. Una Jaguar F-Pace S. ¿Qué significa esta S? Pues la más. Tope. Tope. Tope de marca. Aquí tenemos. Los más tope de marca. La Q5M. Tope de marca. El GT4. Tope de marca. Todos. No mínimo. Aquí tenemos. Esta. Esta F-Pace S. Esta camioneta. Tiene un motor de 6. 3.000 centímetros pulcos. Y súper cargado. Por dentro tiene. Todo. Después del equipamiento. El techo en alcántara. Display digital. Y aparte. Suena una delicia. Vamos a aprender. La camioneta. Tiene sonido meridian. Display digital. Techo panorámico. Los rines se redañan. Que son los más deportivos. En realidad. Una gran camioneta. 2018. 230 millones de pesos. Y en este lado. También. Tenemos una gran oferta. Que es una. GLA 200. Modelo 2030. Es una camioneta. Que no puede usar. Para la vida diaria. Para la cotidianeidad. Llevar a la familia. Ehh. Ciento. 15. 15 millones de pesos. Que más les contamos. Nada. Me gusta un montón. Cuando quieren venir. Quieren tomar fotos. Esto en realidad. Es como. Una colección. Para que ustedes vengan. Y se disfruten. Los carros. ¿Cuál es mi favorito? El GT4. Me parece una. Locura. Locura. El M4 es divino. El R2 es el que más. Dista drama. El video como. Más temativo. Y si fuera para pista. Pues el GT4. Entonces. Aquí los dejamos. Con un pequeño. Videito. Para que vuelvan a ver. Todo lo que tenemos. Aquí en Escudería Navarro. Bienvenido siempre. Hasta la próxima.